Y como hacemos, que se la tiene linda, a Jodamba Mancadelita, aquí está, tu chica power Ya ni o no, es el paraíso de la mamidad Para ti, para ti, lo bailas, para ti, para ti, lo gozas Producción de Sin Fronteras, échale al juez Dices que me amas, dices que me quieres Solo son mentiras, ya me sigues engañando Eres malo conmigo, hombre sin corazón ¿Cuándo los pagarás? A ti te harán igual Eres malo conmigo, hombre sin corazón ¿Cuándo los pagarás? A ti te harán igual ¡Ja, ja! ¡Quieres amarme! ¡Pero juegas con mis sentimientos! ¡Tú no sabes amar! ¡Eres malo! ¡Mueve, mueve, 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 mueve tu caberita ¡Mueve, mueve, mueve, tu cinturita! ¡Con qué miedo! ¡Ah! Dime que asiste yo, para que me traiciones Hasta mis padres dejé, para estar a tu lado Eres malo conmigo, hombre sin corazón ¿Cuándo los pagarás? A ti te harán igual Eres malo conmigo, hombre sin corazón ¿Cuándo los pagarás? A ti te harán igual ¿Y cómo bailan? Milagro Silva Zapata Mi alángel Ancajima Ramírez Y así te goza, familia Marga Sespasa ¡Eres malo conmigo, hombre sin corazón! ¿Cuándo los pagarás? A ti te harán igual Eres malo conmigo, hombre sin corazón ¿Cuándo los pagarás? A ti te harán igual Mi gente bonita de Paucara ¡Ay! ¡Salud, salud! ¡Juáquimodo, campesana! ¡El del baile de Zúñida! ¡Ponga la cintura, cintura! ¡Ponga la cadera, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! ¡Así, así, así, así! ¡Es la chica power! ¡La mamacita! ¡La más enriquechecheche! ¡Qué lindo! ¡Oh no! ¡Para mi gente bonita de Tallacaca! ¡Andaraes! ¡Castra, mi reina! ¡Chulcampa! ¡Vueltara! ¡Y toda mancada rica! ¡Cómo baila! ¡Cama besa! ¡Cama tana! ¡Cómo se fascina! ¡Cama ya mueve! ¡Ja, ja, 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 Gracias.